Hola que tal raza, les salve el camarada de LML Appliances Estamos aquí localizados en el 116 Depot Site, Elgin, Texas 78621, para más información 512-803-1067, lo que tenemos nosotros vendemos Scratch o Dent o Open Box, con algún resguñito lo que tenemos es 20 o 50% off, basically on retail price, lo que nosotros ofrecemos es el 20 o el 50% dependiendo de la mercancía es precio retail Nos pueden encontrar en Elgin, Texas, estamos en Austin Tenemos riding mowers, tenemos push mowers, power washers toolboxes, pretty much a little bit of everything Again, we are LML Appliances, for more info call 512-803-1067